Kamzat Chimaev culpa hilarantemente a Darren Till por el infame error de 7.5 libras contra Nate Díaz mientras se acerca su regreso a UFC. Antes de conocerte, nunca eché de menos mi peso, dijo Chimaev durante una charla irónica. Sí, claro, porque tú comes chocolate todos los días, hermano. Yo tampoco podía parar. No tienes disciplina, hermano. Por eso no estás cerca de mí ahora que estás en Liverpool. De lo contrario, te habría traído aquí, hermano. Yo, yo, YouTube. Bueno, nos ha salido Hansat Chimaev ahora mismo con una historia que para qué te cuento. Para qué te cuento. Ahora la culpa de los cortes de peso y de los problemas que tuvo precisamente con los cortes de peso. ¿Se acuerdan? Cuando le costó 8 libras y pico en aquel corte de peso y todo. Bueno, todo eso que sepan que es culpa de Darren Till. Nunca fue culpa de Hansat Chimaev. Hansat Chimaev jamás y nunca se equivocó. Simplemente andaba con malas amistades. Darren Till era claramente una mala influencia porque comía mucho chocolate. Esto fue impresionante. Esto es de lo peor que he leído en declaraciones en mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, nunca había visto una dejación de funciones tan grave como la que ha hecho Hansat Chimaev aquí. Tú no puedes culpar después de tantísimo tiempo a un tipo como Darren Till de lo que tú no has hecho. Es una locura, es una aberración. Hay gente que todavía está defendiendo a Hansat Chimaev. Gente, Hansat Chimaev se ha bajado de 7000 peleas porque siempre que llega el momento es verdad que el cuerpo al parecer no le aguanta. Pero por otro lado, porque si te la pasas comiendo también, después el corte de peso te va a costar un huevo porque estás pesando un montón de peso de más. Y no todo el mundo es Alex Pereira. Entonces, ¿qué pasa? Que el chamaco quiere llegar y dar un peso para el que no está preparado. Entonces el cuerpo le entra en un estado de ansiedad terrible y al parecer le bajan muchísimo las defensas. Y siempre termina con alguna infección. Siempre termina con algo. Le sucede algo a Hansat Chimaev y no puede. Pero ya, la última. La de Darren Till. Ya es ilógico. Ya es ilógico que tú mandes al frente a un amigo, ¿no? En su momento amigo. Porque simplemente no diste el peso en algunas peleas. Y no es que siempre fuiste de una mala influencia, papo. Eso te tenías que haber dado cuenta. En el primer momento tú no eres un niño. Pero es que además tú no eres el lobo. ¿Cómo es que Darren Till tenía influencia en ti en lugar de tú tener influencia en Darren Till? No, es por eso que ahora estás en Liverpool. Por eso ahora no puedes estar al lado mío. Porque es que eres una mala influencia. Y Kadirov no es una mala influencia. Darren Till es la única mala influencia que hay en tu vida. Pero es que además, si Darren Till... Es que esto me lo decía a mí. Mi mamá es chamaquito. Este tipo de cosas a mí me ponen de verdad. Mi mamá es chamaquito. Si yo llegaba a la casa y le decía, no mamá, es que yo le tiré un huevo al vecino. Que créanme, en ocasiones hicimos maldades grandes. Es porque fulanito me dijo que lo hiciera. Y mi mamá, lo primero que me daba era un pescozón bien dado. Y me decía, si Pedrito te dice que te tires de un puente, tú te tiras de un puente. No, mami, yo no soy bobo. Entonces tú tiraste el huevo porque tú quisiste. Entonces tú te comiste los chocolates. Tú te comiste todo porque tú quisiste, mi hermano. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué mundo estamos viviendo? Tú eres un peleador profesional. Tú llegaste a la UFC para ser campeón de dos divisiones. Llegaste haciendo peleas día sí, día también. Un tipo que estaba que peleaba prácticamente todos los meses. Y de pronto dejas de pelear y no peleas más. Que yo entiendo con lo de la salud, no me voy a meter. Porque cada cual tiene su salud y tiene su físico y tiene su genética. Y tiene unos códigos ahí dentro que son muy de él. Y yo no puedo decir absolutamente nada por las enfermedades de Hansa Chimaev. Pero que tú salgas a culpar a Darren Till es una aberración. En un peleador esto no es excusa. Miren, les voy a decir una cosa. Realmente él se salva porque es Hansa Chimaev. Y la UFC sabe que es un activo grandísimo. Porque por declaraciones como esta, Dana White ha dado unos palos que ustedes no se imaginan. Por declaraciones de estilo esta. Ustedes recuerden tipos como Kevin Lee que siempre andaba buscando estrategias. Y andaba buscando a quién culpar. Y andaba buscando por dónde colarse. A ver quién tenía la culpa de qué. Y todo esto y se inventaba historias. Tipos así. Dana White se los saca. Lo que pasa que Dana White sabe que este hombre vende. Yo espero que no esté poniendo un parche antes de salir el hueco. Por favor. Que no esté poniendo un parche antes de salir el hueco. Porque esto de estar culpando a estas alturas a Darren Till. Me parece una absoluta y completa barbaridad. Y yo espero que de aquí en adelante como Darren Till ya no está en su vida. Pues que no va a fallar nunca más el peso. No va a tener nunca más un problema para presentarse en una pelea. No se va a estar enfermando constantemente. Yo espero eso. Quiero pensar que va a ser así a partir de ahora. Porque ya él no anda con Darren Till. Y ahora mismo lo mandó al frente y dice que Darren Till es malo o malísimo. Que yo no estoy excusando aquí a Darren Till. Darren Till es verdad que es un tipo con bastante talento. No les voy a mentir. Tenía un striking muy bonito. Era un tipo bastante completo. Simplemente tiró su carrera por la borda. Llorando en los cortes de peso. Era un tipo vago. Es un tipo que come mucho. Es un tipo indisciplinado. Ok. Te la compro. Estilo por ejemplo Patti Pimble. Todas las críticas que le hago a Patti. Se le pudieran aplicar en su momento también a Darren Till. Que ojo. Pintaba como niño lindo de la UFC. Y como posible campeón de la UFC. Y llegó a ser top dentro de la UFC. No le faltaba talento a Darren Till. Ojo. Le faltaba bomba. Le faltaba corazón a Darren Till. Y no me voy a meter con él. Porque al final ya su carrera fue lo que fue. Terminó afuera. Él mismo no lo despidieron de la UFC. Él seguía siendo un activo importante de la UFC. A él no lo despidieron. No fue que le dijeron. No Darren ya. Tú no puedes estar aquí. No. Él simplemente dijo. Gente necesito un tiempo. Necesito pensar. No es que había ganado ya la plata. Y simplemente se fue. Evidentemente no ganó toda la plata que podía haber ganado. Si llegaba a ser campeón de la UFC. Si se llegaba a aplicar a fondo. Eso es una realidad. Pero claro. Cuando tú estás comiendo chocolate. Comiendo mierda. Fiesta. Alcohol. Lo que sea. Lo que te estés metiendo. Cuando tú estás metido en todo ese mundo. Entonces. Tú no puedes entrar a la jaula así como sí. Porque ahí te van a cagar a palo. Y claro. Yo me imagino que él estaba pensando. Espérate. Espérate. Que yo estoy llevando una vida súper 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 relajada. Y ahí yo no entro a jugar. Ya estoy contra los top 5. Por ejemplo. Adrigo Juplesi. Lo tiró en el piso. Y lo puso de espalda. Se le subió arriba. Y le hizo de todo. Poco le faltó para violarlo. Adrigo Juplesi. En aquella pelea. La cosa es complicada. Pero tú no puedes culpar a ese tipo. De los males que te sucedieron a ti. En ningún caso. En última instancia. Si tú eres el hombre de verdad. Y tú eres el líder de la manada. ¿Cómo va a ser que Darren Till. Un tipo como Darren Till. Es el que tiene influencia en ti. Y no tú. El que influye en Darren Till. Yo no entiendo. De verdad. No me entra en la cabeza. Estas justificaciones. Son las que yo no compro. Nunca. Ni las voy a comprar. No me interesan. No me importan. Las dice. Y las voy a criticar. De una. De one. Es una estupidez. Lo que ha dicho Hansa Chimaef. Que existen las malas influencias. Indudablemente existen las malas influencias. Salté al lado de esa persona. Porque andabas video. Sí. Video también. Y andabas viviendo por allá con él. Y andabas haciendo todo. Y riendo. Y payaseando. Se pensaban que eran dos youtubers. Adolescentes. Juntos. Y todo eso. ¿Quién te manda? Es que tú eres grande. ¿A qué edad uno se independiza entonces? ¿A qué edad uno puede dejar de culpar a otros adultos de las culpas que uno tiene? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Son tus culpas propias. Cárgalas. Ponte tu mochilita. Y tira para adelante. Tu mochilita de culpa. Así que los cortes de peso son culpa de los chocolates de D'Arrentino. Por favor la vida. De verdad. Este tipo de cosas cuando las veo me ponen mal. No hay manera de defender a Hansa Chimaev con esto. Con el tema físico. Bueno. Pero es que D'Arrentino tiene. No tiene culpa de nada. De absolutamente nada. Pero que es una mala influencia green. Que es que tú no entiendes. Que mi mamá. No me importa. Es un peleador profesional brother. No me tomen el pelo con estas cosas. Esto es una tomada de pelo. Esto es un pensamiento infantil. Esto no se lo come nadie. Y si no fuera Hansa Chimaev. Yo te puedo asegurar. Que estuvieras rajando de una manera brutal. Dana White. Con respecto a esto. Pero te lo puedo asegurar mi pana. Vamos a ver qué pasa. De todos modos con el futuro de Hansa Chimaev. Si es que no sigue por allá. Por Chechenia. Y no sigue con sus Kadirov. Y con sus cosas. Y después de culpando a D'Arrentino. De toda la porquería que hace. Vamos a ver qué pasa. Yo espero de verdad que repunte su carrera. El chamaco ya. Ya está entrando en los 30. Vamos a ver cómo sigue a partir de aquí. Pero creo que sigue teniendo. Un talento importantísimo. Hay una base material en Hansa Chimaev. Un físico privilegiado. Vamos a ver qué pasa. Como siempre. Déjenme dicho por abajo lo que piensan. Y nos vemos en la próxima aventura. Chao. Chao. Chimaev. Durante una charla irónica. Sí. Claro. Porque tú comes chocolate todos los días, hermano. Yo tampoco podía parar. No tienes disciplina, hermano. Por eso no estás cerca de mí ahora que estás en Liverpool. De lo contrario, te habría traído aquí, hermano. No tienes ahí. ¿Vale? 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 Gracias.